hola jóvenes como están les habla luis enrique su maestro de artística hoy haremos un trabajo práctico hoy aprenderemos la técnica del frotage el frotage es una palabra en francés que significa frotar es una técnica artística que consiste en poner una hoja de papel sobre un objeto que tenga textura después se pasa un lápiz o se frota un lápiz sobre el papel para obtener la textura del objeto que está abajo esta técnica tan aparentemente sencilla fue ideada por el artista max errors en 1925 es por eso que esta técnica se la asocia con el arte del surrealismo los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser nuestro cuaderno de dibujo lápiz grafito colores cartulina un pedazo de cartón corrugado que lo podemos obtener de alguna caja vieja y cualquier objeto que tengamos con textura en nuestra casa como llaves monedas utensilios de cocina etcétera bien lo primero que vamos a hacer es un muestrario de texturas eso lo vamos a lograr con todos los objetos que tengan textura en nuestra casa ya saben utensilios de cocina llaves monedas lo que encontremos lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja de nuestro cuaderno de dibujo en seis secciones iguales trazamos una línea en el centro y posteriormente vamos a dividirlos después en tres secciones aquí vamos a obtener entonces seis espacios en cada uno de estos espacios vamos a colocar una textura diferente pueden utilizar cualquier objeto que tenga textura en casa como pueden ver aquí estoy utilizando un rayador pero usted puede utilizar lo que tenga disponible en su casa para hacer el muestrario de textura llaves de tijeras un rayador cucharas hojas lo que tenga disponible en casa y como puede ver simplemente de colocar la hoja de papel sobre el objeto y con un lápiz de color frotamos y obtenemos la textura del objeto que está abajo y listo aquí está nuestro muestrario de textura esto nos servirá como práctica para el siguiente trabajo en un pedazo de cartón en este caso un folder viejo que tenía por ahí vamos a dibujar una flor y un colibrí ok en este caso la flor va a ser una flor muy sencilla simplemente un semicírculo y en la parte superior unas montañas en zig zag hacemos su tallo y las hojas como ven una flor bastante sencilla no tiene que complicarse vamos a dibujar el colibrí haciendo un círculo el piquito que es un triángulo y el cuerpo lo vamos a hacer haciendo la forma de una hoja de árbol lo mismo con el ala una encima del otro y aquí está nuestra flor y colibrí recortamos el dibujo y lo colocamos debajo de una hoja de papel y repetimos el mismo proceso que hicimos con las texturas anteriores en este caso van a utilizar colores a su gusto y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.